Hey, buenas tardes gente de esta iso en Instagram10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo bastante poco común, hoy no veréis una victoria, sino que veréis como me mata un hacker El cual yo me quedé flipando, tanto yo como Bass Attack como José En esta partida estábamos los tres jugando, llevamos un montón de kills, caímos en pisos picados y salimos con muchas kills Y estábamos buscando una partida de más de 30 kills, vale, pues de repente nos encontramos un tío Me mata a mi primero y yo digo, este tío hacker, este tío hacker, no sé qué Y la gente por el chat poniéndome, no hacker, no sé qué, tiene L2R2 del mando, no sé qué Bueno, vais a ver la reacción mía cuando entramos al cine, vemos como nos mata, o sea, vais a flipar, vais a alucinar Seguramente hayáis visto hackers que tienen aimbot, tienen wallhack que ven a través de las paredes y cosas así Pero es que este tío tiene un hack muy extraño, el cual no es ni aimbot, ni wallhack, ni, bueno, ya lo veréis, vais a flipar Como ya sabéis gente, seguid por las redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube, Twitch y esas cosas Y nada, gente, dejad un like que se agradece mucho, utilízad el código QUERERO que se agradece todavía más Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os guste mucho, chao, chao ¿Cuál es la persona que más quieres en este mundo? Ajaxete Que me quiere ver muerto Que duro, tío Tengo para matar, bro Tengo unos splash Oh, tía, oh, tía Au Baza, 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 cuando puedas Un robot, cuidado, eh Lo que he fallado, tú Muerto uno aquí Muerto otro A ese sí viene a alguien Ok, me he cargado a cuatro yo Tengo salpicones, eh Salpicones, salpicosos Me echo el botiquín y los tiro Que eran desde los gustos Hostia puta Lo tengo, lo tengo ahí con baza Lo tengo ahí, lo tengo ahí Lo muerto Ay, ay Ay, que tengo el robot aquí, tú Oh, ay Me andones mi paza, en serio Esta partida, tío Mala fortuna Me ha muerto dos veces en esta partida Bueno Gente en este edificio, eh Cuidado Tengo salpicones, eh Si me revivéis los postres Hay un tío aquí, eh Cabrón, pero dilo Hay un tío aquí, lo tiene en la cara, ¿sabes? ¿Qué coño, tío? Chavales, 16 kills, eh Un kill lesco Hostia Bien, llevo cero, chavales Aquí les dejo unos gordos y miniscudos Nos vamos ya ¿Cómo va a ser un pan, tío? Utilizan el pan Hay gente ahí volando, volando en la grieta Tiene una impulsa, eh 20, 41 headshots Vale, 20 y 41 Y otro ahí, en el borde 20 No, no con impulsa Dale Hostia El de la izquierda se ha tocado Y el de la derecha En el parque había gente Pero... Bueno, lógico es que haya gente por señorío ¿Cómo cerrado el punto? ¿Cómo estás tan alto, Bapa? No tengo ni idea Mm, mm, mm Fíjame que las fábricas... Tiene pinta de que no hay nadie en las fábricas Me enseñó, yo hay construcciones, veníos Voy Voy Gente ahí conmigo, muero No jodas, ¿lo? No, no, no Vale, los veo Estoy contigo Joder, ha roto la estructura del flanco Blanco, blanco, uno, blanco, uno Uno muy blanco A tres de vida Y ese también, Baza Ese también No sé qué skin llevaba, pero hay uno que está a tres de vida ¿Qué coño, tío? ¿Qué haces tirando eso, tío? Vaya random No, Baza Buenísimo Lo bueno es que ahora podemos luchar aquí, de chill Como lo teníamos... De chill no, vámonos Corre, corre ¿Tenemos lanzaderas? No No No, no, no No, no, no Eh Eh, que... No, que puta, tío ¿Dónde están? Creo Me ha dado también, eh Es hacker, creo, ¿no? Es hacker, creo, ¿no? Me ha dado todo headshot un tío Hostia, vaya headshot me he llevado Eh... Hazme caso, eh Hazme caso, eh Que uno creo que hacker, eh No sé, me ha dado headshot El tío de la skin oscura O sea, el noob Ese, ese hacker, ya os lo digo Este pavo es hacker, cien por cien, cien por cien, eh Ya lo veréis, ya lo veréis Me ha dado headshot A mí me ha dado todo headshot En plan, madre te ha dado headshot A ver, viendo que todo su team Va con cero kills Y va con siete Pues, sinceramente, pues es posible Muy posible A mí, ya te digo A mí me ha dado todo headshot Al José también le ha dado todo headshot Y a ti te has metido un headshot Que flipa también, ¿no? O sea, nos ha fulminado todo headshot A ver, quiero... Quiero ver que se encuentre con otro equipo Es que, literalmente, ha sido asomarme un poco Y me ha dado en la cabeza A mí me ha dado un snipazo, eh Con el flanco Snip, no Te me ha trago la escopeta, ¿no? Pero me ha dado un impazo al principio Ah ¿Cuántas victorias tiene? ¿Los puedes ver en el tracker? Creo que sí Que se ha creado la cuenta hoy Se ha creado la cuenta hoy Ah, no tiene estadísticas O sea, supongo que se habrá creado la cuenta Para hacer el mongol En plan Y si le vanen la cuenta Pues le da igual, ¿sabes? Inclusive diría que Con los que estás jugando Ni siquiera son Compañeros Compañeros Yo creo que ahora ha puesto un padrón 100% 100% Sinceramente 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 Opino que la gente que hackea Deberían banearle por IP Y no por cuenta O sea, si tú hackeas Que te baneen Todas las cuentas que tengas en ese IP, tío O sea, no solo esta, ¿sabes? Porque al fin y al cabo Un hacker se pone con una cuenta Que se haya creado un día Le banen y le importa una mierda Que le vuelven a esa cuenta Por cierto, si nos quedamos Especheando y lleva hacks De verdad Puede ser que lo banen, ¿eh? Incluso Creo que está mirando a través de la montaña No estoy seguro Sí Creo Yo lo voy a respetar Eh La han baneado La han baneado Se ha quedado parado Sí, es verdad Ahora vas a ver como que han baneado en la fin Mira, mira las compañeras Están jugando los compañeros Los han baneado, tío Los han baneado, tío Te jodan, gilipollas Por ejemplo, por ejemplo Ahora vas a poner que lo han... ¿Y esa gente? ¿Y esa gente? ¿Quién? ¿Que hay más gente? En plan, los otros... No estoy entendiendo nada De lo que está pasando ¿Cómo que más? ¿Se ha juntado otro equipo con ellos? Si, ya te digo que esa que la ha contado Yo no te voy a estar diciendo Bueno, pues nada Me ha jodido... Me ha jodido la Pentex Un subnormal de hackers Let's go No es... Mira la repetición Es verdad Es verdad A ver, vamos a ver la repetición Quiero ver, aparte de mis kills Las otras, en plan Las otras siete camas Bueno, las otras... Cuatro No es posible el baneo por IP, creo, ¿no? Pues ojalá que sí La verdad, sí, sí Se lo merece No, porque sí ¿Cuál en un ciber? Ya Disculpa, tiene el ciber Ya, ya Vale, lo tengo Vamos a... Veamos, a ver No sé... No sé cómo funciona este... El mugotín ahora No lo encuentro, tío ¿Qué le ha pasado? Vale, es más lógico ir a los espectadores y ya está, Antonio Es que si estamos muy lejos no podemos ver qué está haciendo ¿No? No No ¿Pero has encontrado a los otros o qué? Eh... Sí, pero cuando le doy a... A la primera aquí que se hace Y no... No me carga Pues yo no lo... Yo no lo veo, tío, what the fuck Me estoy flipando Albert, te haces por el nivel 1, tío Un mes más, un ferrazo, tío Y disfruta mucho de las ventajas de mi canal Let's wish un mes más, let's fucking go ¿Cómo hago para ver el daño que nos da? Eh... Eh... Efectos de... Efectos de daño aquí Vamos... Vamos a ver, a ver qué hace A ver, vamos a ver Eh... O sea... No es AIMBOT Porque el AIMBOT te apunt... Mira, mira, mira Aquí le ha dado 99 albaza, ¿no? Mira, mira eso Voy, 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 voy ¿Qué dice? Que dispara al aire y le quites... ¡Mira! ¡Ah, le he encontrado! ¡Le he encontrado el aire! ¿Qué es eso? Espera, espera, estoy viendo, estoy viendo ¡Vaya, headshot me he llevado! Si yo no estoy ahí ¿Cómo? Si yo no estoy ahí, me he visto que headshot Es que era, ¿no? Si, si, ha disparado al aire, tío Dispara al puto aire y te da, tío Dispara en Albacete y me da en Guadalajara ¿Qué es eso? El E2-R2, tío, eh A llorar, llorería, tío Me pasa la polla, tío No me lo puedo creer Tío, es impresionante cómo matan a Josete O sea, es la mejor kill que he visto nunca, tío En plan... O sea, chavales, quiero que veáis Cómo... ¿Y por qué? ¿Y la primera bala que falla mía? No entiendo nada, en plan... Las balas de Josete que son increíbles, tío Es la segunda, la segunda Ojo, ojo, ojo ¿Se viene? Increíble jugador Se viene, se viene, se viene Toma Increíble jugador A ver, a ver, otra vez Venga, toma, acusate He explicado Creo que va a pasar ahora Pero todos headshots, tío Me parto, tío No lo puedo creer También está bien Es que... Tío, nunca había visto, en plan, un pavo que dispara al aire Y deje... O sea, en plan... Yo he visto hacks que... Son a invo... Pero... No estáis bien No estáis bien Ahí, a ver Jajaja Hai, diros... Bueno A ver... Bir deen... Intro ¡Gracias!